El aire Bueno, de pasada hicieron este show impresionante de octubre que están haciendo en Río Gallegos, ¿no? Sí, la verdad es que felices de volver a cantar juntos, de encontrarnos fueron dos años muy duros los de la pandemia y hace 17 años venimos llevando adelante este encuentro que es el Octubre Coral de la Patagonia Austral y bueno, siempre con los amigos de Chile que nos acompañan en esta ocasión también gente de Río Grande así que felices de este encuentro ¿Qué sentido, no? Justamente esta mancomunión de dos países en un mismo lugar juntos No, nada, lindo volver a retomar estos encuentros como dice Rosana, un montón de años que lo llevan haciendo y nosotros hemos participado en varias versiones pero de hace muchos años que no podíamos venir y ahora que ya se abrieron las fronteras que está todo más tranquilo con esto ha sido hermoso poder venir y esperamos poder seguir viniendo y cantando juntos, encontrándonos con los amigos de tantos coros y ha sido todo hermoso Gracias Rosana Bueno ¿Cómo nos recibió este Octubre Coral? Bueno, mira, decía hace un ratito, estábamos comentando que para nosotros es una gran alegría volver a cantar después de tanto tiempo de encierro de tanto tiempo de estar guardado de no poder estar en contacto con la gente, con otros coros y volver a encontrarnos en este encuentro para nosotros es un placer enorme sacar, decíamos, las canciones a airearse, al sol, otra vez Bueno, la llegada acá, en primer lugar, nos recibe este clima fantástico que yo creo que igual es común, estos climas con alto sol pero también sabemos de nuestros inviernos y sin duda que el paisaje que nos espera visitar va a ser algo extraordinario he estado en otra oportunidad y sentir ese glasear inmenso delante de uno a tan pocos metros es una experiencia fantástica que vamos a compartir también que se pelee en la suy montaña ¡Suscríbete al canal!